Soy la Capitán Rosa Rodríguez y hoy quiero enviar un saludo especial a todas las mujeres que integran la gran familia del Ejército Nacional. Decirles que son unas mujeres guerreras, valientes, constructoras de nación. Desearles además en esta fecha especial una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. También quiero retar a mi mayor Viviana Calderón para que ella envíe un saludo especial a todas las mujeres que integran el glorioso Ejército Nacional. Soy la mayor Viviana Calderón de la División de Fuerzas Especiales. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las mujeres que conforman nuestro Ejército Nacional, que con su amor, dedicación y carisma apoyamos nuestra misión institucional. Ahora reto a la subteniente Ana Ulloa. Soy la subteniente Ana Ulloa de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en Tumaco, Nariño. Hoy quiero enviar un saludo de felicitación a todas las mujeres que hacemos parte de esta institución, oficiales, suboficiales y civiles, que día a día con nuestro carisma, sencillez y valentía aportamos al Ejército, demostrando que la mujer colombiana puede con cualquier reto que se nos ponga. Envío un saludo de feliz Navidad a todas mis compañeras superiores y subalternas. Ahora reto a la Sargento Mayor Yamida Aguirre. Soy la Sargento Mayor Yamida Aguirre Jiménez, de la Oficina de Coordinación de las Fuerzas Militares ante el Congreso de la República. Este saludo es para aprovechar esta hermosa fecha de Navidad y Año Nuevo, para saludar a todo el personal militar femenino que porta con orgullo este pixelado en procura de una Colombia mejor y sin descuidar el seno de su familia, que es lo más importante. Un abrazo de luz, bendiciones para todas ustedes y quiero retar a mi Teniente Erika Tobar, de la Península del Sinaí. Soy la Teniente Abogada Erika Tobar, desde la Península del Sinaí, Batallón Colombia Número 3, a kilómetros de distancia de nuestra patria, quiero enviarle un saludo muy especial a todas nuestras mujeres militares, unas mujeres valientes, guerreras, Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Y reto a mi Teniente Camila Molina. Soy la Teniente Molina Camila, piloto del equipo Beastcraft del Batallón de Aviación Número 1, y el día de hoy quiero enviar un mensaje de fortaleza y aliento a todas esas mujeres que, como yo, hacemos parte del Ejército Nacional y que hemos dado nuestra vida para hacer de Colombia un mejor país. A todas ellas, una Feliz Navidad y un próspero año 2021. Ahora el reto es para mi General Carlos Iván Moreno Ojeda, segundo comandante del Ejército Nacional. Aquí me encuentro con las comandantes de las unidades de policía militar, mi Teniente Hernández, mi Cabo Guerrero y mi Cabo Pérez. A ellas y a todas las mujeres que se encuentran desplegadas en el territorio nacional, muchas gracias por ese gran trabajo que hacen de multiplicar la capacidad de nuestro Ejército. Una Feliz Navidad, un próspero año nuevo y para adelante. Ustedes son unas mujeres berracas. Patria, honor, lealtad. ¡Fuen la causa! Ejército Nacional Patria, honor, lealtad. ¡Fuen la causa! ¡Fuen la causa!